Tras caerse de un columpio, un menor de 5 años, quedó hospitalizado. El pequeño William requiere la donación de 5 unidades de sangre para su mejora y traslado a la capital, así tener un diagnóstico del por qué continúa con hemorragia nasal. Positivo, para que le puedan atender también, que quieren ir allá a Lima, porque no se sabe qué más, porque está que arroja la sangre, justo ahí en mente ha arrojado bastante sangre. Yo quisiera pedir que me apoyen, que me ayudan, por favor. Perdón, 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 por mi bebito, por favor, las más que dan la sangre, que me ayudan. El pasado martes 5 de noviembre, a la hora de salida del jardín Virgen de Fátima, el menor habría caído de uno de los columpios, provocándose un corte en su labio inferior y algunos otros malestares que se presentaron al paso de las horas. La docente a cargo no se habría percatado del incidente. El bebé se había caído en el jardín, dicen los columpios, y entonces Dios la verdad ha llegado, no me ha dicho que me he caído, nada, porque yo salí del trabajo de mí, le hago comer, ha comido además su sopita, todas las cositas con su hermanito tranquila, no se ha quejado de nada. Y entonces en la tarde igualito, así se ha comido su cena toda, entonces yo era cansada de trabajo y me había quedado dormida. Y entonces ahí a las 10 más o menos, a veces se habían dormido en la cama, cuando junto en el cuarto de los dos, junto con ellos duermo, y despierta que el bebé estaba salvando su labito, y me asusté y había estado reventando su labio, y se había un chinchón en su cabeza, se había hecho. Al ser llevado al puesto de salud Ramiro Priallé de Pío Pata, no habría sido atendido, luego fue llevado al Arturo Tello, donde tampoco lo atendieron. Al día siguiente fue llevado por emergencia al Hospital Materno Infantil del Carmen, quedando internada en el área de pediatría Cama 26. Cuando entré, me dice la cita, me dice que no es emergencia, porque no está sangrando, no está sangrando así, un poquito sangraba su labito, y entonces no está sangrando, no está con harta fiebre, no me quiso atender. Viste una referencia de la costa entonces, en ese caso vete al Carmen, como el bebé no sangraba, no se hagan nadita, claro, su desta, me vine a la casa, me fui de vuelta, hacía trabajo, trabajaba yo lavando ropa, lo que sea, lo que sea, y entonces, me dice a mi bebé, de vuelta, empezó a arrojar sangre, sangre, empezó a arrojar, y me dice, le llegué a la posta, y la posta, y me dice, ¿cómo te van a desnegar? Esta me mandó como una enfermera, y me mandó de vuelta hasta el Carmen, y el Carmen igualito, porque me viene, igualito, y la enfermera está viendo que de vuelta, arrojó sangre, se arrojó en el taxi, fue de nosotros, se le echó para el taxi, arrojó, en él sí me han atendido, y un doctor, cuando esos que está bajo las plaquetas, digo, así mismo, la que sí me la han atendido, la han internado, yo quisiera... Tu abuela, Esther Limas, es la persona, quien cría y educa a William, y a su hermano de tres años, ya que la madre de ambos menores, los abandonó hace dos años, y el padre se encuentra recluido en el penal, cualquier ayuda, comunicarse al 921-91-5099, o al 929-74-4838.